Voy a pedir su mano a la mora y quedar de beber Voy a cortar un ramo en nubes para mojar su querer Voy a vagar por los callanes en una llagua de tul Voy a pintar los manantiales con oleos de cielo azul ¡Negrita! ¡Me tienes loco! Voy a prender tu cariñito como un bocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia con hojas del plátano ¡Seguro que sí! Viene a pedir mi mano a la mora y vamos a sonar unos palos Para que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Para que me quieras Viene a pedir mi mano a la mora y vamos a sonar unos palos Para que me quieras por siempre Para yo prender mi lucero Para que me quieras Para que me quieras Y mi mano viene ¡Escúchame! ¡Uy, uy, uy! ¡Sofra! Y cuando tenga tu permiso voy a volar norte a sur Para buscar arriba el pico, el nido que quieras tú ¡Eso es así! Voy a prender tu cariñito como un bocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia con hojas del plátano ¡Chacho! Y acariciarte en la mañana y arroparte con el sol Y desventir a los guandules pa' alimentar el amor ¡Como te quiero! Viene a pedir mi mano a la mora y vamos a sonar unos palos Para que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Para que me quieras ¡Ey, ey! Viene a pedir mi mano a la mora y vamos a sonar unos palos Pa' que me quieras por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quieras ¡Ay! Pa' que me quieras Y mi mano viene ¡Escúchame! ¡Uy, uy, uy! ¡Sofra! Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidó otra vez Que habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Por causa de tu amor cristiano Se me olvidó otra vez Que fui a parar Y se me olvidó otra vez Que me ha subido la bilirrubina Me sube la bilirrubina Me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Y no, y no lo quita la aspirina Suero con penicilina Es un amor que contamina Es un amor que contamina Es un amor que contamina A mí me da pena contigo Que no es así de sencilla Que ganas de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo Yo tengo la noche conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor ya quiere un sueño A mí me da pena contigo Que no es así de sencilla Ganas de nuevo no me afecto Que mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo Yo tengo la noche conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor ya quiere un sueño No te pido que traigas flores Tampoco que me den bombones Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometas ni que reces Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que vas a mirar Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Hablando fondo de un bar En una vieja ciudad Como bandidos Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Otro tequila con sal Si quieres pórtate mal Si quieres pórtate mal Pero conmigo Pensaba yo en estos tiempos De incomprensiones y desencantos Tienes tantas buenas razones Tienes tantas buenas razones Para soñar sin desfallecer Y pensaba con nostalgia De la inocencia de aquellos años De esos primeros amores Que al recordar vuelven a nacer Y recorro en mi memoria Aquellos tiempos de cariño Ella era una de mis de montón Que daba clase en la escuela Le gustaba el español Y aunque lo hablaba poquito Tenía esos ojos bonitos Que hablaba muy bien por ella Carito me habla en inglés Qué bonito se debe Carito me habla en inglés Que me dice yo no sé Carito me habla en inglés Qué bonito se debe Carito me habla en inglés Que me dice yo no sé Llevaría para mi tierra Llevaría para mi tierra Llevaría para mi tierra Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada Quiero llegar hasta tu alma Deja quedarme entre tus besos Saber lo que llevas por dentro Déjame entrar en tu silencio Déjame ver en tus recuerdos Para saber que si eres tú La niña que llevo en mis sueños La que huele a hierba en su pelo La que lleva tierra en sus dedos La que deja huele en sus sueños La que no está pariendo un sueño Que perfuma la madrugada Con el aroma de su cuerpo Y le da buenos días al sol En lo caliente de sus besos Déjame entrar en tu mirada 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 Ser tu partida y tu llegada Quiero nacer desde tu calma Déjame ser tus pensamientos Saber lo que llevas por dentro Déjame entrar en tu silencio Déjame ver en tus recuerdos Para saber que si eres tú La niña que llevo en mis sueños La que huele a hierba en su pelo La que lleva tierra en sus dedos La que deja huele en sus sueños La que no está pariendo un sueño Que perfuma la madrugada Con el aroma de su cuerpo Y le da buenos días al sol En lo caliente de sus besos Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada Con la ventana de tu corazón Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada Cuando ya no hay alguien que soy Déjame entrar en tu mirada También la patí en tu mirada Déjame entrar en tu mirada Sala de tu nombrada Tócame Sala de tu mirada Como guitarra nueva Tócame Con ganas no con penas Tócame, con magia en tus dedos, tócame, en tonos más complejos, tócame, toma mi cuerpo y alma, tócame, que te siento inspirada, tócame, en cada nota de la escala, tócame, oye el ritmo como está y mi paso a paso se acelera, se me sube a la cabeza y ya me toco es una fiesta, que mi música no calla que se encienda la parranda, tócame, que tócame, que tócame, que tócame, ay me toca así para que yo también te tocaré, ay tócame, que 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 tócame. En el río de amores, dentro de tu vientre, dentro de colores Dame lo que sientes, para que no llores En tu amor sincero, amor del vuelo Para llevarte lejos de los colores En el río de amores, dame lo que sientes Para que no llores, en tu amor sincero Mi corazón está partido en gol Es una novela que no tiene un final feliz No sé, yo no creo en los hombres de vida Mil heridas han dado mi corazón, mi soñado Y lloro en noches de soledad Porque duele tu verdad Abonía y ágrima siren a mí me va a llevar En la mano hace un reír Y yo pare de sufrir Si tú me regalas amores Me regalas amores En el río de tu vientre En el río de colores Dame lo que sientes, para que no llores Tengo amor sincero Tengo amor sincero, amor del vuelo Para llevarte lejos de los colores Me iba a pensar, que me iba a juiciar Y que algún día yo diría Ya encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe Es que estoy alucinando No hace falta ver sus alas Pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidará Y es que esa carita Ese perro, esa cinturita Ese solito tan bonito Esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, ay, ay Que no creería Que yo me enamoraría Así, así Y es que por ti Y hago lo que sea, niña linda Pa' que me has cambiado Y le has dado color a mi vida Definitivamente Estoy enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó Que le va a dar seguido a mi vida Que ella es, que ella es, que ella es Realmente el amor de mi vida Ya encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé Si creer Que en verdad existe Que estoy alucinando No hace falta ver sus alas Pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidará Y es que esa carita Ese perro, esa cinturita Ese solito tan bonito Esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 qué locería Que yo me enamoraría Así, así Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tachura 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 Que tachura Manda arriba porque tú te ves bien Tachura Mamatita te fuiste de nivel Tachura Mira cómo brilla tu piel Tachura Dímelo, dímelo, con la quieta Tachura Yo te doy un 20 de 10 Tachura 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 Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tiene a nadie, verte pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, 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 miren el material, edición especial Tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir Estas duras, 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 duras Estas duras, manda arriba porque tú te ves bien, estas duras, mamacita te fuiste de nivel Estas duras, mira cómo brilla tu piel, está duras, dímelo, dímelo, cómo hay que ir Estas duras, yo te doy un 20 de 10, estas duras, duras, duras Tu estas duras sin ir al jean, va con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen ring Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin, cómo se siente, cómo se siente Te vi del 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llamé pa' verte La jeep está arrebatado, tú me tienes engavitado Siempre con ganas de darte, no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú recuerdo me persigue Porque es como tú, baby, hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice, me sigue, sí Como doble, dale paleta Poli, yo en la uni, el atleta Soy azul, las dos tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' el mule, explótame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que ellos se lo... Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer ¿Dónde está la nena que quiere sateo, 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 sateo? Y aunque andamos finas, hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la ambición aborten Perreo supremo, ni en verdad Extremo Money, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Esta jefa fina dice presente Sin par de peluques de frente Reuniendo DJ Yanji Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Aló Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina de una forma repentina Que ella está en el after party Consumiendo la matina Mira pa' acá mamita que yo estoy aquí en la esquina Ven pa' que pruebe mi verde vitamina Y con esto me tienes caminando gambao No tenés que repetir porque a todita le dao A todas las puertas huye por mal y carnao Que este party no se acaba hasta que el chelo te vacíao Tranquila mami que yo no diré nada Que llegamos a la cama con la mente pasada desnota Soy tu fan cuando tú ten pelota Quiero tirarme un selfie al lado de esa nalgota Juana Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Dale pégate Agárrate Comienza a romper cintura Demuestra Muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo Rompe la cintura Rico se siente Tu calentara Pégate Agárrate Comienza a romper cintura Demuestra Muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo Rompe la cintura Rico se siente Tu calentara Tú me llevas al cielo Lúces de caramelo Mueve esa cadera Suéltate el pelo Demuestra que usted es la que rompe el suelo Ya estoy listo pa'l duelo Otra como tú Yo nunca he visto ninguna Tengo compartida todas mis fortunas Fuera por mí Nago calco de pino Vamos a vivir pa' la luna Tú tienes algo entre lo irreal Lo sobrenatural Esa belleza que tú tienes Corazones especiales Me gusta tanto 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 Si aquello que tuviera No saldríamos del cuarto Me mueve tu cuerpo Que a mí se me paraliza todo el sistema Tú eres perfecta Tú lo tienes todo Yo quiero que tú seas mi nena Baby Tú me gustas tanto 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 Rato No te das cuenta Que hasta yo tiemblo Cuando yo rato 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 Ya no soy una niña, ya no puedes jugar Ya tienes que pagar, ya tienes que pagar ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar como amé y yo olvidar ¿A quién no le pasó? Que no dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a quien no le ha tocado Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano Que no sufrió por amor Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso Tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado ¿Quién no lloró un adiós? Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco es fingido Todo lo que tengo más o menos lo perdí No sé cómo hacer sin ti No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado De nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me queda sin ti? No sé cómo hacer sin ti No sé cómo hacer sin ti Vivo enamorado y loco Yo siempre vivo Fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado De nada vale ya Yo por tu amor Lindo y cocino Lavo los platos Le traigo flores Ropa y zapatos Yo por tu amor Sacudo el polvo Tiendo la cama Te hago el café Por las mañanas Te doy un masajito al despertar Para que empiece el día Con deseos De amar Tal vez nunca podrás imaginar De lo que sería capaz Tan solo si me quisieras Por eso ni me miras Cuando trato de acercarme a ti Implorarte Que me escuches un momento Y ahora estoy enfrente de tu casa Gritando como un loco a cielo abierto Te amo Que lo sepa todo el mundo Que mi vida sin tu amor Es un infierno Yo por tu amor Riego las plantas Saco el perrito Pago la renta De nuestra casa Yo por tu amor Preparo a los niños Los llevo a la escuela Pinto la casa Por dentro y por fuera Te llevo en un crucero a excursión Para que vivas como una princesa Princesa Mi amor Ay, ay Ay, ay Pilón, pilón Qué más pilón Báinalo Ay, ay DJ Yanji Te he quedado tú Pidiéndome una noche enamorada Del otro yo Huyendo por la esquina acostumbrada Y tú Mojándome de sueños Tú Cayendo por la esquina Cayendo por mi esquina Tú Rompiéndome la calma Tú Tirando de mi vida Y yo Comprándole al recuerdo Yo Palabras de otros días Que Un turno equivocado Yo Para darte mi vida Yo volveré Salido del incendio Del amor que soñé Para darte mi vida Para darte mi vida Yo volveré Volando en una estrella Y en mi renacer Para darte mi vida Yo volveré Pequeña Échate pa'ca De un lado tú Borrándome las dudas Con tus ojos Del otro yo Tomándole prestado el corazón Y tú Vendiendome la mano Tú Quemándome los sesos Yo Buscando algún atajo Perdida en otros tiempos Para darte mi vida Yo volveré Salida del incendio Del amor que soñé Para darte mi vida Para darte mi vida Yo volveré Volando en una estrella Y en mi renacer Para darte mi vida Yo volveré DJ Yanji Y así Como sea Espera ift Mi leva a Si Si Ahí Si Gracias.